Hola, buenos días. Me escuchan bien, supongo. Un placer estar aquí en las jornadas. Me llamo Gabriel Moraes, vine directamente de Bruselas como representante de Odoo S.A., soy gerente de cuentas para los partners en España. Y bueno, para mí es un honor estar aquí. La primera vez que vengo en Galicia, les doy las bienvenidas a todos aquí para las jornadas. Y bueno, me alegro muchísimo que tengamos esta relación cada vez más cercana entre Odoo en Bélgica y toda la asociación, toda la comunidad de Odoo en España. Agradezco muchísimo a Darío, a todos los organizadores, a la región de Galicia por estarmos aquí hoy. Entonces, hoy en esta presentación voy a empezar hablando un poco sobre la historia de Odoo, cómo Odoo ha crecido, no solo en España, pero todo el mundo. Cómo fue este camino, esta trayectoria de crecimiento. Y luego vamos a hablar también sobre el ecosistema de Odoo, cómo los diferentes actores del ecosistema de Odoo se relacionan entre sí. Y después vamos a hablar sobre Odoo en España. Vamos a ver unos números, ¿cómo está el crecimiento de Odoo? ¿Qué tan fuerte es? ¿Cómo lo podemos comparar con los otros países de Europa, en el mundo? Es interesante también para que podamos imaginar también cómo va a ser el futuro. Y yo creo que podemos esperar un crecimiento todavía más fuerte en los próximos años que tenemos por delante también. Luego, muy importante, aquí vamos a hablar sobre la versión 13 de Odoo. Entonces, les voy a dar algunas informaciones aquí en primera mano, una vez que la versión 13 todavía no la hemos lanzado. solo allá en Bélgica para la Odoo Experience, como han visto aquí en el video en octubre. Pero ahí vamos a tener unas primeras informaciones en primera mano. Y aquí les invito también a las personas, bueno, que quieran hacer alguna pregunta y todo, pueden dejar una nota y al final podemos abrir este momento de conversación aquí con todos. Estaré aquí en las jornadas, tendría un gran placer de hablar con vosotros también. Entonces, bueno, empezando por la historia de Odoo. ¿Cómo esta empresa que tenía algunas pocas personas allá en el año de 2007? Vemos aquí a Fabián Pincaerte, incluso un perrito y todo. ¿Y cómo esta empresa de este momento, algunos años después, en el 2019, ya tiene este mar de gente aquí? ¿Cómo fue esta trayectoria y este crecimiento? Y todo empezó en el 2000, con oficinas como en muchos países del mundo también. Yo vengo de Bruselas, no trabajo en la parte de ventas. Tenemos también una oficina en Gran Josier, donde está todo el equipo técnico en Europa, también en Luxembourg. En Estados Unidos, oficinas en Nueva York y en San Francisco, son las oficinas responsables por todas las Américas. En Hong Kong, que es responsable porque todo es Asia y Pacífico. También una en India, también donde está un equipo muy grande de desarrolladores. Una nueva también en Dubái, para todo lo que son los países del Medio Oriente. Y todo empezó ahí en el 2002, cuando Fabián Pincaerte empezó a trabajar en un software libre. Y tenía un sueño Fabián, que era de cambiar el modelo de sistema de gestión con el software libre. Y trabajó, empezó a trabajar y todo, y hasta que en 2005 fundó la empresa Tiny ERP. Entonces, ha trabajado, ha logrado tener éxito, y hasta un momento que llegó en una reunión con directores de Danone. Y ahí, en Danone, negociaron un contrato muy grande y todo, y le han hecho una pregunta, pero Fabián, ¿por qué les vamos a pagar millones de dólares? Por algo que es Tiny, que quiere decir en inglés, pequeño, muy pequeño. En este momento, ya pensó, es momento de cambiar, vamos para Open ERP, también para poner que el Open, de Open Source, ponerlo en evidencia, y ponerlo ahí. Y quería hacer una pregunta, porque veo que algunas personas aquí ya llevan rato con Odoo, algunos que están desde el momento de Tiny ERP, ¿le pueden levantar las manos? Ya llevan rato. Junto con Open ERP, más, ya veo más personas. Entonces, vemos que aquí estamos con personas que siguen Odoo desde hace rato. Entonces, en este momento, el modelo de negocio de Odoo, sobre todo como las licencias, no 100% libres, tendía a ese modelo de negocio basado en los servicios, en la generación de los ingresos a través de los servicios. Pero estos servicios no serían suficientes para realizar el sueño que tenía de cambiar el mundo del sistema de gestión. Entonces, se tuvo que poner un cambio en el modelo de negocio, pasando, no solo de una empresa que prestaba servicio para un editor de software, que sea la edición de software, la actividad principal de la compañía. Y en este momento, se hubo un cambio, con la creación de la marca Odoo, y también pasando de un modelo 100% de Open Source para el Open Core, en el cual podemos tener el core, como el corazón de Odoo, que es el software libre, que es la versión comunitaria, pero también ofrecer una otra versión, que es la versión Enterprise, que es la versión de pago, que al final genera los ingresos para que Odoo pueda seguir manteniendo, si me pueden apoyar, que Odoo pueda seguir trabajando en la innovación, en el desarrollo, en la investigación, para que pueda evolucionar el software cada vez más para ofrecer uno de los mejores softwares del mundo, y ahí también siempre con su corazón, ahí con la cuestión principal de Open Source, de software libre. Y les invito a todos que tienen interés de conocer más sobre la historia de Odoo, pueden visitar un artículo aquí que tenemos en el blog de Odoo, de Odoo Story, y pueden tener más informaciones sobre cómo se fue toda esta trayectoria. Incluso les quería enseñar con más detalles, yo creo que es importante también comprender y ver cómo fue este camino de la trayectoria financiera de Odoo para decidir este modelo de cambio. Entonces, en determinado momento, Odoo, la empresa, ha tenido una inversión, aquí, la empresa tuvo una inversión muy fuerte y con este capital, con estos recursos, ha invertido mucho en la contratación de equipo técnico y equipo de ventas. Se salió mucho dinero hasta el momento en que solo tenía dos meses de recursos disponibles para la empresa. Entonces, un momento difícil, podemos decir. y en este momento fue lanzada la versión 9 y también un cambio ahí con la versión Enterprise. De poco en poco se estableció la generación de ingresos y fue el momento que pudimos ver ya un cambio, una trayectoria un poco al principio de la subida de Odoo hasta este crecimiento que vemos hoy también. y hoy Odoo ha llegado un momento que son más de 4 millones de usuarios en todo el mundo, más de 1.600 partners y 120 países, entonces estamos en casi todo el mundo, más de 40 millones de dólares de ingresos en el último año, o sea, ya es una empresa que es confiable, que podemos saber que va a seguir creciendo, existiendo. Entonces, todo empezó aquí con Fabián y bueno, un crecimiento muy fuerte, ya son casi 600 empleados en Odoo en este momento. Entonces, después de pasar un poco sobre la historia, les quería dar una impresión sobre el ecosistema, sobre cómo se relacionan los distintos actores que están en el ecosistema de Odoo. Entonces, empezando por Odoo S.A., directamente de Bélgica también. Bueno, ¿cuál es el objetivo? ¿Cuál es la función de Odoo directamente de Bélgica? Tenemos algunos problemas técnicos. Vale. Vamos. Entonces, aquí tenemos algunos objetivos principales. que es de desarrollar y mantener tanto la versión comunitaria como también la versión enterprise. Aparte, no, de hacer la gestión de la marca, todo el marketing, y esto en un contexto global de todo el mundo, pensando en la expansión, en todos los mercados del mundo. Y esto sobre todo, aparte de los servicios a los clientes y a los partners también. Y la razón de existir al final es para atender las empresas que son los clientes que al final con Odoo pueden utilizar Odoo y ser más eficientes, ser más competitivas en un mundo cada vez más globalizado que la competencia es más intensa. no podemos olvidar por supuesto los usuarios que al final son ellos que están trabajando en el día a día con Odoo y tienen al final una mejor calidad de trabajo utilizándose de un software que está desarrollado de acuerdo con las necesidades de su empresa, las actividades que están desarrollando en el día a día. Y bueno, para hacer la implementación de Odoo también por supuesto muy importante la participación de los partners y estoy aprovechando que estamos aquí en la asociación española de Odoo de la misma manera que toda la comunidad que las asociaciones que los expertos en Odoo vemos que aquí los partners también tienen el objetivo de difundir, promover, proteger, enseñar, traducir ahí Odoo aparte por supuesto de ofrecer sus servicios a los clientes. Entonces aquí tenemos ya una primera visión general sobre el ecosistema de Odoo, cómo están los diferentes actores y cómo se relacionan entre sí. Pero es importante aparte de comprender quiénes son los actores y también comprender los flujos de negocio. ¿Cómo van los negocios entre estos distintos actores? Entonces podemos empezar y decir que Odoo a los clientes les ofrece la versión Enterprise y también SuccessPEC que es para ayudar sobre todo a las empresas más chicas en su implementación, en su configuración y por supuesto Odoo recibe por eso las licencias y por estos servicios también. ahí de la misma forma que los partners y también la comunidad asociaciones de expertos hay muchos también implementadores y profesionales de Odoo que no son partners oficiales que ellos también hacen implementación consultoría mantenimiento otros tipos de servicios y aquí por supuesto tienen que recibir por ellos. Y ahí los partners tienen los partners oficiales el apoyo por la parte de Odoo con su partnership también la visibilidad y tienen ahí su compromiso financiero de apoyar también a Odoo con su partnership. Regresamos. de la misma manera que Odoo también ofrece la versión open source la versión libre la versión community a toda la comunidad a todos los expertos y espera ahí de regreso una contribución por parte de la comunidad. Y esto al final en mi punto de vista todo este trabajo que nosotros hacemos todo el día al final es para poder ofrecer ahí un servicio a la sociedad para que al final que podemos tener mejores productos mejores servicios más empleo más impuestos para que el gobierno pueda invertir también en la sociedad y bueno es nuestra contribución que damos ahí a las personas también en resumen el ecosistema de Odoo y en este punto podemos regresar también a algo que es importante de comprender cómo se relacionan las dos versiones que tiene Odoo la versión comunitaria y la versión enterprise que me dice Darío cómo vamos va a volver sí bueno esperamos a ver si regresamos yo creo que ahí tenemos vale entonces aquí entonces tenemos esta relación cómo se relacionan las dos versiones la versión que como les comenté que es el core de Odoo también con la versión enterprise y nosotros cómo tenemos el corazón de Odoo que es la versión comunitaria la versión de software libre el 80% de las funcionalidades de Odoo están en la versión comunitaria y solo un 20% está en la versión enterprise y la versión comunitaria nos da la visibilidad para Odoo Odoo es cada vez más conocido tiene más usuarios y al final la versión enterprise es la versión que va a financiar tanto la versión comunitaria como la versión enterprise también entonces puede ser un poco irónico pero son aquí los clientes de la versión enterprise que al final están financiando el modelo de negocio de Odoo incluso el desarrollo y el mantenimiento de la versión comunitaria entonces aquí tenemos algunos ejemplos para ver en detalles tenemos aquí ejemplos de aplicaciones que tenemos en la versión libre como el CRM de ventas de proyectos de producción de inventarios de compras de website de e-commerce de eventos entonces son muchas aplicaciones que nosotros tenemos de manera libre en la versión enterprise podemos poner la versión de la aplicación de estudio también de IoT internet de cosas de hojas de hora de e-sign de firma electrónica muy poderosa esta de suscripciones de helpdesk del servicio de postventa de código de barras PLM mantenimiento calidad aparte de contar con el soporte de los editores y también ser una versión compatible con el móvil y con el tablet y esta diferencia que antes era por funcionalidad a partir de la próxima versión va a ser por aplicación entonces vamos a tener las aplicaciones que son comunitarias y las aplicaciones que son enterprise y para que tengan más detalles les invito también a ir a la página de Odoo y ver la relación entre la versión comunitaria y la versión enterprise y todo eso al final es porque creemos nosotros que debemos de ofrecer soluciones que son cada vez más fáciles de utilizar y adaptarse sobre todo también para aquellas personas que no tienen un conocimiento técnico entonces por eso que Odoo ofrece también la herramienta de Odoo estudio una herramienta muy poderosa para hacer diferentes adaptaciones al software muy interesante para aquellos que no conocen también les invito a ir a la página de Odoo a descargar una base de datos de test y probar Odoo estudio y también Odoo SH que aparte de ser una plataforma donde se puede ser el servidor para su base de datos también es posible hacer desarrollos hacer test con su base de datos real pero en un ambiente seguro y ponerlo en marcha también una vez que esté aprobado ya se lo puede poner también en producción vale y se puede pasar ofrecer ahí a los clientes no salir de una manera tradicional si podemos decir así donde los clientes utilizan diferentes soluciones adentro de su empresa como por ejemplo tener su página web en wordpress la gestión de su venta en salesforce la gestión de sus correos en mailchimp en muchos momentos estas soluciones no son integradas entre sí o las integraciones son costosas se pierde información para pasar en un modelo de una manera de Odoo en el cual van a tener todas sus aplicaciones integradas con Odoo de acuerdo con sus necesidades y al final toda esta integración significa un ahorro de costes y de tiempo aparte de una mayor eficiencia y productividad vale entonces vamos a ir ahora pasando después de tener una idea sobre la historia de Odoo sobre el ecosistema vamos a ver como vamos en Odoo vale aquí en España entonces empezando con algunos números y aquí podemos ver que Odoo estos son los números de la versión Enterprise vale aquí vemos que Odoo tenía muy pocos clientes pagos desde hace algunos años aquí tenemos a principio del año está muy chiquito 2002 2002 14 15 16 17 18 19 aquí y vemos aquí un crecimiento muy fuerte en España y podemos ver que el número de nuevos clientes que tenemos en el 2019 y que todavía no hemos llegado a medio de año casi supera del último año entonces lo que podemos esperar para el final de este año es un crecimiento muy fuerte también de Odoo y se supone que va a seguir así por muchos y muchos años porque si seguimos aquí el crecimiento que se puede esperar y como se relaciona España en comparación con otros mercados de Europa entonces podemos ver aquí lo vemos muy chiquito pero la primera columna es Bélgica la segunda es Francia que se puede ver muy poquito aquí la tercera es Alemania y luego España entonces vemos que regresamos un poco en el pasado el mercado principal de Bélgica muy poquito España y que ya se pueda crecer creciendo aquí comparado con Alemania muy poquito en el año de 2016 ya llega muy cerca en el año de 2018 aquí vemos que España ya pasa incluso Alemania acordándose que Alemania es un país que tiene una población la economía más grande de que España y hoy en este año de 2019 aquí en comparación por ejemplo de España va incluso cerca de Francia y de Bélgica y mucho más fuerte que el mercado en Alemania entonces es un crecimiento muy fuerte lo que vemos aquí en España desde el último año para este año y suponemos que vamos a seguir en este crecimiento incluso podemos hacer una comparación a nivel mundial también aquí en el cual tenemos el país con un número más grande de clientes de Odoo tenemos en primer lugar Estados Unidos yo creo que no nos sorprende y en segundo Bélgica en el tercer puesto Francia para luego México entonces aquí vemos también que el mercado esto puede ser una sorpresa para muchos pero el mercado de Odoo en México es muy muy fuerte muy fuerte lo que podemos mostrar también bueno como México que tiene lazos históricos con España también como tenemos aquí un gran potencial de crecimiento todavía más fuerte en España en quinto Alemania entonces si vamos si seguimos así en España muy pronto España va a tomar el quinto lugar de Alemania para completar Suiza Holanda Canadá y Argentina y bueno este crecimiento también en España es mucho por la actuación de los partners los partners de Odoo en España aquí podemos ver un mapa en el cual podemos ver cómo van los partners vemos una concentración grande en la región de Madrid y de Barcelona pero también aquí tenemos muchos partners también en la región norte entonces aquí algunos ejemplos aquí tenemos un partner que es el partner que podemos ver que es Landú también en el País Vasco tenemos aquí Asisos que está haciendo un excelente trabajo uno de los primeros partners implementadores de Odoo desde los tiempos que Odoo se llamaba OpenRP aquí en Galicia tenemos una red de partners más chica incluso ninguno en Santiago de Compostela entonces vemos que aquí tenemos una oportunidad para aquellos que son aquí de la región de Santiago en el sur en las Islas Canarias también tenemos aquí una red de partners muchos en la región de entre Murcia y Valencia tenemos aquí también Cering Cloud que hace un excelente trabajo en la región de Valencia Punxiste también para citar algunos a Celsis en la región de Madrid es un Gold Partner Cubic también en la región de Barcelona entonces son muchos partners que están haciendo un excelente trabajo apoyando a sus clientes con sus implementaciones y ahora tenemos 47 partners oficiales de Odoo en España de los cuales 6 son partners Gold 2 son partners Silver y 39 son partners Ready aparte de 25 que son partners Learning y no sé si conocen el concepto pero son los partners que están en proceso de aprendizaje y ahí junto directamente con Odoo como ser un partner y la distinción entre los partners oficiales y los partners Learning es la competencia comprobada a través de una certificación que la emite Odoo y también experiencia en la implementación de la versión Enterprise que nosotros seguimos ahí directamente de Odoo y desde el último año Odoo ofrece cada vez más un apoyo a la red de partners entonces yo incluso como gerente de cuentas apoyo a los partners en el desarrollo de los negocios con leads con oportunidades también con muchos entrenamientos entonces los partners tienen acceso a un entrenamiento en línea funcional muy fuerte hay muchos videos nuevos para aquellos que no han consultado hasta rato también tenemos el partner Knowledge Base con muchísimo contenido muchísimo contenido nuevo también para apoyar a los partners que puedan sacar el máximo provecho también que puedan ofrecer los mejores servicios también a sus clientes apoyo también en el proceso de venta que yo sé que en muchos momentos es difícil la demostración que es algo que es difícil también de hacer y extremamente importante para el momento de presentar Odoo a los clientes y también vamos a ofrecer cada vez más entrenamientos en vivos como por ejemplo el Smart Class que va a ser ahí justo antes de la Odoo Experience este apoyo también va a la parte de marketing entonces Odoo organiza los tours y organiza los tours por todo todo el mundo vamos a tener ahora también el 4 de junio en Madrid el cual vamos a tener la presentación de Acel el 20 de junio en Barcelona con la presentación de Kubik también aparte también de ofrecer un espacio en el blog en nuestras redes sociales para implementaciones de éxito los casos de Success Story entonces cuando tenemos implementaciones de éxito casos de éxito es importante de promoverlo también aparte de webinarios pueden ver si van en el canal de Youtube de Odoo son muchísimos videos más técnicos otros informativos y algunos también que estamos haciendo para apoyo de partners uno que les puedo recomendar que es muy bueno para aquellos que son partners de Odoo How to be coordinated with your account manager presentado por mi compañero Gilles Dupont en el cual presenta cómo es la mejor manera de se relacionar tener el apoyo de su gerente de cuentas y también otro en español es yo mismo les he presentado cómo hacer una demostración increíble de Odoo aparte de toda una documentación de proceso de venta que les podemos apoyar incluso les invito a aquellos que tienen interés en esta documentación que me envíen un mensaje un correo que les puedo pasar más detalles sobre toda esa documentación sobre este apoyo en el proceso de venta de Odoo y lo que hemos observado también es que cada vez los clientes que vienen a Odoo son clientes más grandes entonces es importante también y contamos con el apoyo de los implementadores de Odoo para estar ahí estar creciendo trabajando en conjunto para poder apoyar a estos clientes que son cada vez más grandes que tienen flujos de procesos cada vez más complejos incluso ahí damos algunas recomendaciones para aquellos implementadores que quieren acceder a proyectos cada vez más grandes crecer a su empresa recomendamos tener siempre una una capacidad técnica certificadas certificaciones para su equipo tener experiencia comprobada casos de éxito es importante tener apoyo del editor apoyo directamente de Odoo en Bélgica esto es muy importante para los clientes más grandes más importantes más complejos un proceso de venta muy bien hecho tener un marketing muy bueno pasar una buena imagen tener buenas referencias y si acaso no tienen los recursos necesarios para hacer una implementación más grande más importante no pueden contar con el apoyo de Odoo también con el partner success spec con los consultores analistas funcionales aparte de los desarrolladores que están locados en India ahí que tienen un coste menos elevado que los desarrolladores en Europa en general y entonces esto incluso donde está Odoo en comparación con la competencia entonces algo inimaginable allá en el momento de TinyRP OpenRP pero Odoo hoy está muy bien posicionado que tiene un alcance tan grande como de otros players tan tradicional pero mucho más fácil de utilizar y tan fácil de utilizar como otras que tienen un alcance muy chico y aparte de que sabemos el coste de implementación de Odoo en comparación con otros players tradicionales es solo una fracción entonces esta es una de las razones por la cual que explica todo el crecimiento de Odoo en su posicionamiento en el mercado entonces bien después de hacer hablar sobre la historia del ecosistema Odoo en España vamos a hablar sobre la versión 13 vamos a tener voy a hablar aquí muy rápido porque vamos ya corto en tiempo tenemos nuevos módulos y learning y certificación donde los clientes van a poder ahí poner sus videos contenidos hacer certificación externa y interna ahí yo creo que aquí ya no está siguiendo aquí la presentación con lo que ven en la computadora vale aquí ya estamos entonces el e-learning como les he comentado es que es disponible en la versión comunitaria y el Field Service Management que es una una aplicación sobre todo para las personas que no trabajan en la oficina que tienen que desplazar y trabajar en campo como por ejemplo un bombero un electricista o cualquier otra persona que tiene que ir en el trabajo y pueda utilizar por ejemplo un tablet y para ahí hacer su trabajo enviar presupuesto hacer nuevos productos entonces esto es muy interesante les voy a enseñar aquí también nuevas funcionalidades multi-impresa en la versión 12 le reconocemos que todavía faltaba puntos a mejorar entonces hemos trabajado mucho en la multi-impresa también para poder ofrecer soluciones de empresas cada vez más grandes el help desk el servicio post-venta también ahí entonces tendremos ahí una gestión también de devoluciones notas de créditos cupones reparaciones de los tíquetes de soporte muy interesante para los que utilizan la gestión por venta inventario etiquetas de devolución entonces tener etiquetas para DHL UPS FedEx y todo y disponible siempre para el cliente en su portal la parte de fabricación también muchos cambios entonces va a ser posible ahora de planear órdenes de trabajo definiendo una fecha para cuando se desea empezar planificar un orden de trabajo también subcontratación no subcontratar un producto o enviar componentes a un intermediario tener un consumo flexible de componentes definir si un componente en un orden de producción tiene una cantidad exacta o si el consumo es flexible entonces aquí atendiendo también a muchos no requerimientos por parte de los clientes muy rápido quieren ver la versión 13 yo creo que puede ser interesante también vamos a ver cómo está la versión 13 mala señal vale perfecto entonces aquí tenemos la versión 13 siempre el design a mí me gusta mucho creo que es maravilloso y con los diferentes y con los aquí de primera ya podemos ver aquí justo en el can aquí si me puede seguir aquí tenemos aquí la opción de multi compañía entonces vamos a poder aquí ver cómo podemos seleccionar por ejemplo aquí tenemos quiero ver mi compañía en San Francisco y en Chicago pero ahora solo quiero ver la de San Francisco y ahí solo aquí ya la información ya está seleccionada primer punto de multi empresa muy interesante aquí también la aplicación que les comenté de Field Service vale aquí que las personas pueden venir y acceder tienen aquí por ejemplo todas sus actividades organizadas y todo bien pueden ver más detalles aquí adentro intentar una otra más creo que aquí no está avanzando bueno intentar regresar aquí en la parte de producción también aquí es posible de hacer planificación de órdenes que se puede ver aquí de manera muy fácil y también aquí algo que yo creo que es muy interesante si vamos a los productos podemos ver aquí por ejemplo productos manufacturados vamos a ver vamos a ver vamos a ver Gracias por ver el video. 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 Gracias.